Un minuto, un minuto con los que estoy colaborando, mi respeto son chicos muy dedicados a la música Y pues, ¿qué les puedo decir? Estoy muy feliz de estar acá y sé que ellos también Lo estamos disfrutando y esperamos que ustedes también lo disfruten Ahorita les vamos a explicar un tema que se trata de encontrar tu paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!